Para José Herrera, vamos ¿Qué es lo que pasa, chiquita? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, chiquita? ¿Qué es lo que pasa, chiquita? ¿Qué es lo que pasa, chiquita? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 A las once y media acabamos? Bueno, nos vamos once y media. Vámonos pues convaciendo. Se llama… Popurrí. Popurrí Juan Gabriel. Oros, suene. No me vuelvo a enamorar, ¿y totalmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar con tu pies y tan decepcido Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volver a enamorar Yo jamás te empezaré y nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, ¿totalmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar con tu pies y tan decepcido Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volver a enamorar Yo jamás tropezaré y nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar Podría volver, pero no vuelvo con orgullo sin ti Si llegué nunca volver de este mes Que cumpliré y mi promesa es volver Aunque hoy me digas que no puedes olvidar Aunque hoy me digas que no puedes olvidar Que en este mundo no caeré sin mis mensajes Tú puedes ser feliz sin un niño sin ti Aunque hoy me digas que yo soy total rubio Y como en todo lo caeré sin suerte Y como en todo lo caeré sin suerte Que yo no quiero ser la muerte para ti Que me podrás vencer Que me podrás vencer Que no me olvido que me dejaras en suerte Y como tú comprenderás lo que sufriré Que no queremos ver Y como en todo lo que comprenderás lo que sufriré Y como en todo lo que albede existe muerte Cuando hoy me digas que no puedes perderte Y como en todo lo que albide existe muerte Yo nunca volví, no volví No eres una tristeza de mi sol Te lloro en mi silencio por el país Me miro en el espejo y ve a mi rostro El tiempo que yo cuido por tu amor Comienza a tener el pensamiento Pues siempre estoy pensando en la piel Prefiero estar dormido que desvierta El canto que me duele que desvierta Como quisiera dar que tú quieras Que tus ojitos me vas a estudiar Cerra la luz y estar mirando Tu amor eterno Que no olvides Se van a despedirte Este año Espérame, confío, se me lo hace Dale, cambio, porque ya te lo hace Que no eres, me haces tú Que no eres, como te pido yo Que no eres, me haces tú Que no eres, me haces tú Si yo nunca, nunca había tomado Ni años, ni años, ni años Y nunca, nunca había tomado Ni años, por la muerte Me volteas de llorar, ni debo lastimir Si sabes cómo diré, que yo no sé sufrir Yo me voy en Bogatán, para Dios saber de ti Que sepan todos que hoy yo ven Y que hoy ven por la tierra Por ti Que no eres, me haces tú 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 ¡Cualque no te cae! Alex, por favor, a tu lugar, por favor, señoras y señores, señoras y señores, la del vestido rojo también, por supuesto, que más, saludos para Freddy Galicia Jr. y Juan Galicia, por supuesto, también, y saludo para Yolanda, Galicia y el esposo Jaime Guzmán, con una maravilla, una de esas, de parte del segundo mercado, Lorena para el doctor Dario Calderas, Calderas Galván, para el doctor, por supuesto, para Nicón también, no más, thank you so much, por supuesto, un saludo, 15 para, para quien, estos de arriba, para las hijas del festejado, que son Mari, para Fabiola Romero, que están viviendo allá, están viendo la transmisión, por supuesto, allá en Las Vegas, Nevada, que quieren estas canciones, ya no insistas, corazón, ya pasó, gracias al amor de la copa rota, súbete a mi cliente, ya no van a decir, súbete a mi carrito, claro, copa rota también, para el amigo George, también, George, dónde se encuentra George, después de los muchachos de Cali Ventura, saludos, chamaco, saludito para todos ustedes, toda la flota que se encuentra ahí, toda la familia, saludos, vamos con ese tema, Alfonso. Para Isabela Romero, de parte de su comadre Cecilia Rojas, pues, vámonos, compas, 모 amolito, por supuesto que sí, mi sacrificio. Mi sacrificio. y esto es para ti 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 y esto es para ti